Vamos cariño, vamos Te voy a decir una cosa, yo tengo una hija que te pinta los brazos mejor y más barato que lo que te la han pintado 4 añicos, tírale, oleola Buenos días con sus amigos a la playa Oye, eso lo digo yo No, pero no lo mismo, yo estamos juntos Oh, no broma, no sé, se enfadaba Más arriba Muy buenas familia y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo Hoy estamos en los Alpes, bueno en los prealpes italianos Hemos llegado hace un par de horitas a la zona Yo he venido conduciendo desde Murcia, así que ha sido dos días y pico de coche Sí, estoy reventado, pero como nos quedan unas horitas de luz, vamos a hacer la toma de contacto con la roca en un sector que me lo han dicho antes el nombre, pero es muy raro, así que os lo dejo por aquí. El sector es Valstaña, el sector Cala del Sasso. Así que nada, vamos a ello. Así que nada, vamos a empezar a andar y a ver lo que nos encontramos. Bueno, pues para ser el sector de toma de contacto, ni tan mal, ¿no? Aquí está Julián, que ha visto esto como está empinado y ya se huele a caca. Ya hemos hecho un par de viuchas para calentar. Tengo hambre, tengo hambre. Hace Julián la segunda vía. Ya le hecha la bronca porque va dándome tiranes. Voy, intento chapé y estoy ahí. Me quiere tanto que tiene miedo de que me caiga y me haga daño. Entonces me lleva, me lleva injustico. Sí, la culpa es de la cuerda, ¿no? Bueno, acabo de bajar Julián de la tercera vía, como esta tarde pensaba que íbamos me ha llegado un poquito más tarde, no he cargado la batería de la GoPro y me he quedado sin batería así que te pillo yo, te pillo yo voy, nada, acabamos de hacer y el séptimo sigilo la tercera vía y última porque ya se está haciendo de noche, corto y cierro por hoy, mañana seguimos bueno, estamos en la civeta, en la zona de la civeta esto es el refugio Paso Durán vamos a escalar a la zona de la Moyasa y la vía, ¿cómo se llamaba la vía? décima ¿la vía se llamaba décima? décima ¿seguro? la novena no, la undécima no, la décima ¿seguro? totalmente vamos a escalar la décima, que os voy a dejar el croquis por aquí para que le estéis un ojo vamos a empezar la subida hemos ido corriendo porque esta mañana, bueno, hasta noche, noche, noche justo antes de irnos a dormir no sabíamos lo que íbamos a hacer hoy así que no preparamos nada hemos tenido que ir corriendo esta mañana, que veremos a ver si no se nos ha olvidado algo pero bueno vamos a empezar la subida, así que voy a empezar a callarme, que no quiero cansarme de la cuesta llevamos media horita andando, la verdad es que pensaba que iba a estar más empinado de hecho, he cogido hasta los bastones pensando que iba a ser algo bueno bueno, aún queda lo último y las paredes están allí muy altas, así que a lo mejor el último tramo es empinado pero la verdad es que de momento todo por pista, así, bastante cómodo cero quejas no lo voy a decir como está rojo no lo voy a decir como está rojo no lo voy a decir como está rojo está luchando madre mía, lo que nos va a apretar es el calor no nos escapamos de pasar calor este verano no nos escapamos vamos a ver aquí empieza la última aproximación a pared la vía es esa parte negra, esa canasta negra que hay justo ahí por ahí va la vía así que empezamos la última subida aquí está el Julián que lleva callado el viaje le estoy diciendo que hable un poco que hable que le había empezado por aquí empieza con un largo así creo que de tercero una travesía derecha a izquierdas perdón y ya te metes en ese diedro ahí hay una cordada por delante nuestra y ya diedro y por la mancha negra 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 hasta arriba igual tenemos suerte y hasta conseguimos algunos minutillos de sombra aunque van a ser literalmente unos minutillos porque está entrando ya el calor y el sol vamos a picar algo antes de empezar a subir o que? vamos a picar algo antes de empezar a subir o que? ya estamos listos vamos a empezar la vía vamos a empezar ah perdón ahora? primer largo hecho estoy esperando aquí que salgan los compañeros para hacer reunión y Julián y Julián está ahí abajo que no se ve poniéndose locata y ahora la vía va por ahí te metes ya al diedro y para arriba empiezo el tercer largo 4 de 9 mira que reuniones más cómodas ojalá fueran anajitos ojalá fueran anajitos vamos para allá vamos por todo lo mojado tercera reunión y el Juli comenzando con con el cuarto largo 4 de 9 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 14 14 15 15 gracias gracias ya vosotros Gracias por ver el video. 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 Un saludo y adiós.